¡Hey queridos Hat Rockers! Bueno pues esta nochecita estuvimos aquí con los Johnny Nasty Boots en las piezas del Perro Negro, aquí en Feliz Cuevas, en la Colonia del Valle en esta su ciudad de México y pues es un saludo, ¿no? saludando a la banda chido, un saludo a toda la banda de Hat Rockers que des un saludo chamaco, eso es todo y pues bueno siempre es un placer verlos, escucharlos gracias, gracias y bueno aquí la invitación es para próximamente en el Foro Alicia este sábado, sábado 18 de enero vamos a estar en el Foro Alicia entrada libre con Black Overdrive, The Hellish y Vigilantes vamos a estar por allá haciendo un poco ruido, somos Johnny Nasty Boots y el 31 de enero no se pueden perder el show que vamos a tener en Sangriento que es de pizzas del Perro Negro con una alineación de lujo Cascabel, La Era de Acuario, El Culto de Loco Rojo y nosotros Johnny Nasty Boots estrenando nuevas rolas ¡Tocan bien perro! venga, venga, pues ahí tiene Hat Rockers chido, chido, gracias, gustazo, brother, ¿no? ya sabes, como siempre y bueno, pues este es un panning así, desde este su forito y pues bueno, finalmente hoy fue algo así más unplugged y bueno, próximamente seguimos rocanroleando Underworld y bueno, suscríbete, comparte estos videos que se hagan virales y pues un saludo hermanitos, hermanitas desde la hermosa Ciudad de México chido la banda, venga, Mao